En este vídeo os traigo una manera de poder sentir la emoción de lo que es jugar a los eSports y de competir mientras ganas estupendos premios de manera totalmente gratis. Y esto, que sepáis que es posible gracias a Strida, una aplicación que básicamente te bajas y conectas con tu juego Balorant, Apex o otros juegos y puedes ganar un montón de fabulosos premios que ahora veréis. ¿Te interesa? Pues vamos con el vídeo. Antes que nada, déjame decirte que este vídeo está íntegramente patrocinado por Strida, que es la antigua Jilud. Hicimos un vídeo ya en este canal, pero han añadido muchas cosas que creo que están bastante guapas y os pueden molar. Como ellos mismos dicen, básicamente son la casa de los eSports del día a día, que es una plataforma que te bajas y hace, o lo que intenta transmitir, es que cada ronda cuenta. Que intentes vivir esa emoción de la competición y las partidas que te echas cada día y que, bueno, pues que hagas que todo sea como un poquito más worth it, ¿no? Te permite competir cuando quieras y con gente además de tu propio nivel, bien sea jugando tú solo o con amigos y además tienes la oportunidad de recibir, pues, bastantes recompensas durante todas tus partidas si vas haciendo las misiones, ¿no? Pero bueno, básicamente, ¿qué hace Strida? Rastrea tus estadísticas del juego en Balorant y te otorga puntos por cada logro que alcances. Luego estos puntos se pueden encajar por premios reales, como tarjetas de regalo y otros premios que están bastante chulos. La he estado probando y la verdad es que va a estar bastante práctica y es bastante intuitiva, no os preocupéis. Tan solo tienes que crear tu cuenta, enlazarla con la cuenta de Riot y voilà, la tienes. Además es un overlay que se acomoda en pantalla bastante chulo. Y no, no te preocupes porque no es como una de esas app que tanto nos quejamos que te dan información del juego y partes de cierta ventaja. No, simplemente te dan información concerniente a la propia aplicación, a las misiones y a todas las cosas que hay. Así que no te preocupes que no te dan ninguna ventaja competitiva. Sencillamente entras y empiezas a completar misiones para ir desbloqueando el pase de batalla. Sí, Strida tiene su propio pase de batalla y directamente te puedes enlistar en los ladders que tienen creados para todo tipo de gameplay y gustos. Ya tienes como modos de juego y demás que están bastante chulos. Tienes ladders en DM, ladders en competitivas, etc. Además tienen retos por agente, por tipos de juegos, por tipo de arma para que te puedas picar e incluso te ayude a mejorar. ¿Qué eres muy bueno con la serif? Bueno, pues ahora puedes hacerlo y te metes con la serif a dar tortones y cumplir las misiones que te vayan encargando. ¿Que prefieres sencillamente hacerle una ranked y no trolear la partida ranked? También puedes hacerlo porque tienes como ladders que solo son de no ranked. Puedes meter en ladders de swiftplay, te puedes meter en ladders de un ranked, te puedes meter en ladders de DM, hay, de verdad que hay para todo. ¿Qué es básicamente lo que tienes que saber? Las tres actividades que hay en Strida. Bueno, lo primero tienes las misiones que las vas completando diariamente o semanalmente y son cosas como loguear, conseguir X skills, cosas básicas pero que están chulas porque cada hora que juegas hace que cuentes. Y además con esto te dan monedas, avanzas en el pase de batalla de Strida y también te dan tokens. Y esos tokens son muy importantes porque hay como tanto están las monedas del juego que permiten ir a tienda y comprar cosas como también los tokens que te permiten meterte en ladders. ¿Qué son las ladders? Bueno, pues las divisiones, las clasificatorias o simplemente pues como las ligas, ¿no? Y estas ladders básicamente te enrolas o te metes con los tokens y una vez te metas pues puedes participar en varias actividades que tienen como jerarquías y en función de los puntos que consigas, pues al final de la ladder si quedas entre los X puestos primero pues te darán más coins o más tokens. Es decir, que es como un poco tú vas eligiendo en qué ladder te metes del juego que quieras y dentro de ese juego de la modalidad que quieras, como os decía antes, de DDM, de un ranked o lo que sea, ¿no? Y finalmente tienes otra actividad que son los clanes, que es simplemente te creas un clan o te unes en uno y vas participando con tu clan contra otros clanes, ¿no? Entonces pues te vas activando, por ejemplo, te participas en una actividad de DDM y tu clan pues tiene que conseguir más puntuación que otros clanes y lo vas a poder ver en un ladder total de cuál es el clan que va primero. Yo creo que mola mucho porque te transmite eso de siempre estar compitiendo y que siempre que te metas, aunque sea un rato, estás haciendo como algo para que, bueno, que va a quedar constancia y que estás aprovechando siempre tu tiempo porque algo estás haciendo. Yo creo que lo va a disfrutar y probarlo porque de verdad que mola bastante. Además hay una cosa que me parece muy chula y muy interesante que es que muchos de vosotros siempre me estáis diciendo que no tenéis gente para jugar, que vuestros amigos no juegan al Barrand y que, bueno, y que básicamente os metéis solos y que el solo Q es un infierno. Bueno, pues a través de la app también podéis estar buscando gente con la que podéis jugar y, bueno, te podéis incluso unir a la comunidad extraída y conoces gente con tus mismos intereses, que juegan a los juegos que quieras, porque ya os digo que no solo es Barrand, sino que también tienen otros muchos juegos. Y ahí podéis empezar a competir con los mismos objetivos que creo que siempre mola. ¿Cómo puedes acceder? Muy sencillo. Simplemente ve a la descripción de este vídeo y ahí tendrás un enlace en la descripción donde puedes empezar a bajártelo con mi código, lo cual se agradece y empezarás a disfrutar, que ya os digo, no os preocupéis porque es bastante sencillo y bastante fácil. Yo creo que lo vais a disfrutar y probarlo porque de verdad que mola bastante. ¡Gracias!